Una reflexión antes de entrar en el tema de este capítulo que es la alianza y el más reciente y gran berrinche o pataleo. Una reflexión para todos los que anhelan llegar a ser ministros. Hay tres personas en cuya piel yo no quiero estar ahora mismo. Una es la del ministro de Obras Públicas, del Igna Ascensión. La otra es el general Juan Manuel Méndez, el director del COE, el Centro de Operaciones de Emergencia. Y el otro es el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz. Porque si hay tres ministros que tienen que estar trabajando ahora con el asunto del paso de la tormenta Franklin, son esos tres directivos de esos ministerios. O sea, del Igne, por ejemplo, del Igna Ascensión, ahora está dirigiendo a tres mil representantes de obras públicas que se encuentran en lugares que han sido señalados por el COE como lugares vulnerables por el paso de la tormenta. Y en cuanto al ministro Lindbergh Cruz, este tiene que estar pues encima de las tierras que están ahora mismo destinadas a cultivos de cómo la lluvia o el paso de la misma pueda, en el caso de decenas de agricultores, echar a perder los planes en conjunto con el gobierno. Del Igna Ascensión, Juan Manuel Méndez y Lindbergh Cruz están ahora mismo trabajando. O sea, no, es una situación en la cual no se puede, oigan bien, no se puede pasar con ficha. Ahora sí, vamos con el tema de la alianza. Amén de la lluvia, amén del día festivo entre este miércoles, a partir del festivo no, sino no laborable. Desde las 12, cruzando el miércoles y retornando a las labores el jueves. Señores, miren, para usted comprender lo que está pasando ahora mismo en el PLD y la fuerza del pueblo y el tranque que hay, tenemos que irnos al pasado reciente. A las elecciones internas del PLD que determinaron que en Santo Domingo Norte el candidato alcalde iba a ser Carlos Guzmán por encima de René Polanco. En efecto, ganó Carlos Guzmán y tiempecito después, Carlos Guzmán termina yéndose a la fuerza del pueblo con Leónel Fernández. Pero ese es el mismo Carlos Guzmán que al menos a modo de rumor, porque siendo justo con él no podemos decir que eso fue así. Ahora, a modo de rumor se decía que este alcalde se iba a ir al PRM. Pero bueno, el punto es que Carlos Guzmán, luego de ganar con el PLD, se va con Leónel Fernández. René Polanco se queda entonces siendo por default el candidato alcalde del PLD en Santo Domingo Norte. Pero ¿qué ocurre? Bueno, pues pasa y acontece que ahora a raíz de la alianza se le está pidiendo a René Polanco que decline sus aspiraciones a candidato alcalde del PLD para dejarle la plaza a Carlos Guzmán. A lo que él responde, imposible. Aunque yo lo someto al partido al final del día, pero él se fue, él ganó aquí en el PLD y se fue a entregarle la plaza al opositor recién ido del partido, ¿no? Y yo me quedé. ¿Cómo vamos a premiar al traicionero? Esa es la tesitura que tiene René Polanco en torno a esto, aunque él tiró el bajadero de someterlo a la consideración del partido. Pero al tiempo que hace eso, emite ese discurso, lo cual indica que básicamente lo que quiere es que el partido le hace el comité político, le hace la comisión de la alianza, no entre en esa de sacrificarlo en aras de una persona que ya tiene un precedente de que simplemente a la hora de la verdad, pues, bueno, ni tanto tampoco, porque habría que ver bajo qué situación Carlos Guzmán se fue del PLD hacia la fuerza del pueblo, ¿no? Entonces, esa es la postura de él. El partido aún no ha decidido nada al respecto, pero así como está el caso de René Polanco en el PLD y su candidatura alcalde, y que él no quiere ceder, no se encuentra bien, no lo ve bien, ¿eh? Así como está él con esa situación, hay otros tranques momentáneos. Está la situación, por ejemplo, de Omar Fernández, de quien tenemos que hablar largo y tendido. Está la situación también de Rafael Paz, que no ha tomado esta solicitud de sacrificio como algo bueno, más aún cuando no se le está planteando ningún plan B, cuando no se le está planteando nada alternativo. Y está también la situación que ha desencadenado lo de Iván Lorenzo en la senaduría del Distrito Nacional. Eso no ha sido del agrado de José Dantés. Se dice que como Iván Lorenzo es una persona que despacha para Francisco Domínguez Brito, quien está detrás de esta jugada es el mismo Francisco Domínguez Brito, no necesariamente Danilo Medina, se dice. Yo no estoy diciendo que es así. Estoy planteando lo que internamente en el PLD, a nivel del Comité Central, se percibe, ¿no? Ciertamente, el asunto de Iván Lorenzo, el buen amigo Iván Lorenzo, yo no digo que él no pueda aspirar al Distrito. Yo simplemente digo que un senador vigente ya por Elías Piña y que de la noche a la mañana venga a aspirar al Distrito Nacional, eso se ve feo. Es lo único que digo. No se ve galante. No se ve como de caballeros. O sea, usted es senador de Elías Piña. Repito, yo asumo que la Constitución, yo asumo que la ley electoral no se lo prohíbe, ya que él está haciendo eso y también asumo que él conoce de eso, pues mucho mejor que yo y que usted también. Y lo está haciendo por eso y porque marca. Lo que estoy hablando es la forma. No hay forma en que usted, o no hay manera en que usted haga que eso quede como algo, algo bien, con buena imagen. Pero eso también ha traído sus temas. Porque también en esa línea está el asunto de, bueno, Iván Lorenzo va a ser candidato a senador. No es verdad que Iván Lorenzo se va a sacrificar. Usted me está copiando ya. Ahora, ¿por qué está pasando eso? Y por qué el PLD está exigiendo, oigan bien, está exigiendo a la senadoría, casi hipotético, para Iván Lorenzo? Por solo citar un caso, porque son más cosas. Porque ellos le cogieron la seña a Leonel Fernández. Leonel está dispuesto a entrar en lo que sea, con tal de que se le garantice un apoyo institucional en una segunda vuelta. Claro, asumiendo que él va a quedar como el candidato más favorecido con los votos en las elecciones. Entonces, ¿cuál es la lectura? Bueno, si a Leonel lo único que le importa, oigan esto, si a Leonel lo único que le importa es su candidatura presidencial, no hay problema. Porque al final nosotros estamos apostando a que, esta es la lógica del PLD, a que quien va a quedar en segundo lugar será Abel Martínez. Entonces, si nos sale bien la jugada, en la práctica, nos quedaremos con más senadurías y municipios que la fuerza del pueblo. Y a Leonel no le quedará más remedio que apoyar a Abel Martínez. Es por eso el PLD está pidiendo tantas cosas. A un punto tal que, esto no lo tengo seguro, pero también se está planteando en la fuerza del pueblo. Que Omar Fernández siga como diputado, oigan esto. Que Omar Fernández siga como diputado y que en el distrito le deje la plaza a Iván Lorenzo. Pero en esa misma línea está el tema de Domingo Contreras también, que sería la misma lógica. Rafael Paz que se sacrifique y apoye a Domingo Contreras. Al final del día la lógica es, vamos a exigirle a Leonel todo lo que nos sea posible. Y vamos a garantizarle que cuando él quede en una primera vuelta en segundo lugar, nosotros le vamos a apoyar institucionalmente. ¿Y por qué yo hago énfasis en la palabra institucionalmente? Bueno, eso se lo voy a explicar en otro capítulo. Porque créanme, de la alianza todavía hay muchas cosas que contar. El agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas del agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... ...pa' tu bolsillo un millón. Bien, de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple. Y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tienen que darle seguimiento a ese tema, averiguar qué fue lo que pasó. Bien, yo te voy a decir una cosa. Los que realmente van a tener problemas son los policías, eso. Que sacaron eso a la luz. Van a tener muchos problemas por desobedecer, por esa imprudencia. No, al revés no. Yo creo que eso lo va a cuidar. No, no. Al revés. Esa mujer lo iba a cancelar directamente, universitariamente, si yo no diría en evidencia que fue ella que lo hizo mal. Eso quizás lo va a cuidar de que lo trasladen y no lo cancelen. Mario, lo va a cuidar ahora, en dos días. Pero ya la gente se le olvida esa vaina. Y cuando la gente se le olvida esa vaina, ¿qué tú crees que va a pasar con su policía? De que subieron un video de una compañera. ¿Eh? Porque, y yo decía aquí, la policía está utilizando este asunto de grabar a las personas, ¿verdad? Una vez, cuando ellos quieren cometer sus abusos con las personas, y las personas no se dejan. No, no. No se dejan. No se dejan. Más aquí, Marga, yo reivindícate. Te la puse huevita. Tú ponías en duda eso y te ha pasado ese argumento. No, pero... Porque tú victimizabas a la doña. Y ahora se evidenció que... No, pero que ella no representa todo lo que está pasando, no. No, no, ella se representa a sí misma. Eso es un caso. Pero tú dijiste aquí, no, yo pongo en duda eso porque los policías están manipulando para... No, porque sí, porque los policías están... Y se evidenció que fue ella. No, los policías están sacando, están grabando a las personas cuando ya... No, pero reivindícate en ese, en este me equivoqué, en ese, en ese. Pero eso es un caso. O sea, eso es un caso. ¿Qué tal? Y aquí la policía se equivocó porque fueron con la misma estrategia, ¿verdad? Ah, mira, se subió. Vamos a grabarla. Pa' subirla. Pero no pensaron, coño, pero espérate, que eso fue... Es una compañera del PRD. No, pero está bien. Qué bueno que están haciendo eso los policías. Antes daban un tiro directamente. Se jodieron. O sea, qué bueno que están haciendo eso. La gente, ¿qué es lo que tiene que hacer? No pierda el control. Usted habla con el policía. Manténgase siempre calmado. Grabe usted también la conversación. El policía que grave. Que no se le cuente el policía. Si hay de todo mejor todavía. No, no, porque si la estrategia es... Si la gente se... Ellos abordan al civil. Tratan de abusar con ellos, ¿verdad? Ahora, si la gente se deja, le dan sus pecosas, todo lo que sea. Ahora, si la gente es que se altera, empieza a alterarse y a reclamarle a la policía. Ahí es que la policía entonces empieza a grabar. Ya le dieron la pecosada como quiera, ya para que van a grabar. No, no, eso antes de la de la pecosada. Ah, ok. Ya, fue en el orden que me... Ya. Y por otro lado... Por otro lado. Por otro lado, nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.